Ya habiendo resumido la serie, es hora de conocer su material impreso, publicado el 18 de diciembre del 2010 y finalizado el 21 de junio del 2015, contando con 9 volúmenes divididos en 55 episodios, presentando en un principio una trama calcada con muchas similitudes a su contraparte, pero a su vez con grandes diferencias a medida que avanza. Hoy te traigo el resumen del manga de Yu-Gi-Oh! Exhal. Esto es Ceresnico y sin más preámbulos, Katubiko. ¡Comencemos! Nuestro protagonista, Yuma Tsukumo, se encuentra frente a una puerta. Aquel que la abra podrá conseguir un increíble poder, a cambio de perder su posesión más preciada. Este es el sueño que siempre tiene. Al levantarse, conocemos a Akari, su hermana, quien es reportera, y a Haru, su abuela, la que siempre se preocupa por él, dándole su almuerzo especial. En la escuela, este siempre quiere realizar desafíos imposibles, y al hablar con su mejor amiga, Kotori Mizuki, descubrimos por qué ese es el valor que le enseñaron sus padres antes de que desaparecieran. Lleva consigo su último regalo, un amuleto conocido como la llave del emperador. Con este y su determinación, anhela abrir cualquier puerta, y por supuesto, con su katubingo, que significa volar a lo más alto, y nunca rendirse. Pronto, ven como su amigo, Tetsu Takeda, pierde un duelo contra el abusón de la escuela. Ryuga Kamishiro, apodado como Shark, estos apostaron su deck, y se lo queda. El héroe no lo permitirá, y lo desafía por su posesión más valiosa. Este solo lo humilla, robándole el amuleto, y destrozándolo. Le dice que ya no tiene nada, pero como este sueña con ser el campeón de los duelos, acepta el reto. Si le gana, también deberá darle su baraja. Consigue encontrar la mitad de la pieza, y su amigo le entrega la otra, pero le advierte, que no debe luchar. Este, recordando que sus padres nunca huirían, prepara su estrategia. Nunca ha ganado un duelo en su vida, sin embargo, no escapará. Al ser un completo novato es humillado por su adversario, ni con su mago Gagaga le puede dar pelea, porque todas sus jugadas, además de mal ejecutadas, son superadas. Aún así, no se rinde, y con el deseo de ganar, vuelve a su sueño. Esta vez, abre la puerta, y un montón de cartas salen disparadas en todas direcciones. Ryoa comienza a sentirse extraño, y una enorme fuerza lo posee, y hace una invocación a Exid, llamando al número 17, Dragón Leviatán. Con su efecto de incrementar su ataque, al desatar uno de sus materiales Exid, deja a Yuman a Pietos. Hasta que entonces, la llave se regenera, y un misterioso ser se manifiesta desde esta, diciéndole que ganarán. Este no tiene más recuerdo que su nombre, astral, y además solo él lo puede ver. Al contraataque, descubre que los números solo pueden ser destruidos en batalla por otros números, al recibir más daño, y quedando al borde de la derrota. Nota como su cuerpo poco a poco desaparece. Su vida depende del duelo, y ante la situación, pierde la esperanza, a lo que Sukumo le dice que no lo haga, porque sabe que ganarán. Roba, renaza al monstruo, con el que revive a su mago, y realiza por primera vez, una invocación Exid, llamando al número 39, Utopía. Aún no puede vencer los 3.000 puntos del dragón Leviathan, el cual ya activó su efecto dos veces. Va a perder, pero consigue salvarse quedando a solo 100 puntos, dándole un último turno, que aprovecha para atacar, aún siendo más débil, por lo que activa su efecto, de quitarle un material a Utopía, para negar su propio ataque, y activa así, Double Up Chance, que tiene el mismo efecto que Doble Nada, que utiliza en la serie. Como su ataque se negó, duplica su ofensiva, permitiéndole declarar un ataque una vez más. Y así, con 5.000 puntos de ataque, lo derrota. Astral toma el número 17, y así entiende, que debe conseguirlos a todos, para recuperar su memoria. Yuma le dice a Shark, que se vuelvan a enfrentar. Por alguna razón, este fantasma está irremediablemente unido al protagonista, y comienza a aprender, de sus costumbres humanas, y de sus padres, entendiendo que como ellos le entregaron la llave, de la que él surgió, podrían ser la clave para saber quién es, a la vez, que su hermana le prohíbe tener duelos. Al otro día en clases, conocemos a Kachi-chan, su amiga que siente algo por él, y es como una rival de Kotori. Y a Takashi Todoroki, el presidente de la clase. Ambos le hacen entender, que tras su duelo con Shark, se hizo sumamente famoso. Por ello, un niño, Tokunosuke Hyori, se hace pasar por su fan. Le pide un autógrafo, y luego le desafía un duelo. Cae en su trampa, y le roba utopía. Además de mostrarle, que el papel que firmó en realidad, era un contrato, en el que el perdedor, le deberá dar su mejor carta al ganador. Conocemos que en su pasado, tanto sus hermanos como amigos, solo le decían cosas para distraerlo, o quitarle sus cartas. Nadie realmente lo trataba bien, por razones sinceras. Por lo que decidió, vengarse del mundo. Yuma se defiende con Leviathan, pero también se lo arrebata. Consigue sobrevivir otro turno, y al estar arrinconado, le dice que juega bien. Por fin recibió un cumplidor esto. Tokunosuke es derrotado, cuando Sukumo invoca el espadachín picador, con el que le regresa todas sus magias y trampas a la mano, recuperando el control de sus monstruos, y así es como lo vence. Al final, se hacen amigos. Un incidente ocurre en el mall, un hombre lo asalta con su arma, y justo antes de que llegue la policía, el techo se rompe, y desciende un rubio, con la habilidad de detener el tiempo. Solo aquellos que poseen números pueden moverse, y lo desafía por este. Al reventárselo, consigue la carta y su alma. Este es Kaito Tenjo, el cual trabaja para Mr. Heartland, el alcalde de la ciudad Heartland, y el Dr. Faker, su fundador. Su objetivo, es reunir las 100 cartas de número, para así salvar a su hermano pequeño, Haruto. Justo cuando un accidente iba a ocurrir, este usa su poder, y se topa con Yuma. Sabiendo que es un usuario de estos, revela que su robot Orbital 7, puede hacer que el tiempo corra, a una diez milésima parte de su velocidad normal. Lo ata, y lo obliga a tener un duelo. En su primer turno, invoca al número 10, Ilumi Caballero, con el que roba una carta, y al número 20, Giga Brillante, con el que incrementa su ataque, para que así lo sacrifique, para invocar, al dragón fotónico de ojos galácticos. Su cubo llama Utopía, pero al momento de la batalla, su oponente activa su afecto, haciendo que los monstruos sean removidos, para luego, inmediatamente regresar. Así, por mecánicas del juego, el Exit pierde todos sus materiales, y el dragón gana, 500 puntos de ataque por cada uno, dejándolos devastados. Comprende que si pierde, perderá su alma. Yuma y Astral, están arriesgando sus vidas, pero aunque tengan miedo, se determinan a seguir. Invocan a Leviathan, para dar vuelta a la situación. No obstante, Kaito activa una trampa, con la que consigue que su monstruo As, obtenga 6500 puntos de ataque. Va a ganar, hasta que justo, Orbital le notifica, que su hermano, se desmayó, por lo que cancela el duelo, y se marcha. Aquí, ante la desesperación, de que iban a morir, y que aún así, no pudieron hacer nada, el héroe se hace consciente, de que es, Debbie. A su vez, vemos en los recuerdos del Rubio, que su hermano, solía ser alguien puro e inocente, pero por órdenes, el Dr. Faker, se lo llevaron. Y cuando lo volvió a ver, ya no era quien recordaba, y le explicaron que su mente, está conectada al mundo astral. La única forma de regresarlo, a la normalidad, es destruyendo esta dimensión, y para ello, necesitan los números. En la actualidad, Kaito no será suficiente, por lo que mandan a llamar, a otros tres, cazadores de números. Yuma se encuentra deprimido, y sus amigos intentan animarlo, sobre todo Kotori, la cual copia sus estupideces, y por ello, termina lastimada. Ese se enfada con ella, pero esta le responde, que los tiene a todos preocupados, a lo que menciona, que recuperará su Katubingo, y así los demás se animan, decidiendo hacer un club, que investigue sobre los números. Es así, como consiguen oír el rumor, de que en el parque de diversiones, de la ciudad, Heartland, se encuentran ciertos turistas especiales, así que van a ver que ocurre. Se divierten, hasta que entran en una casa embrujada. Esta era una trampa, y el héroe la entiende rápidamente. Van a combatir por sus cartas, por lo que lo desafía. Este, es otro cazador, el Capitán Korn, el cual tiene una baraja basada en el maíz. Parece inofensivo, pero cambia su atmósfera, cuando invoca, al número 50, nave negra de maíz, con el que envía a sus monstruos al cementerio, y además le inflige daño. Conocemos su historia. Este en realidad, es una semilla de maíz, que un pirata del siglo XVIII, estaba comiendo. Resulta que salió disparada al morderlo, y se quedó en su compás. Pasaron los años, hasta que el Dr. Faker, lo encontró, y lo revivió, por decirlo de alguna forma, dándole un cuerpo similar a un humano. Ahora lleva consigo, el espíritu del pirata. Aunque el héroe juega a utopía, con sus extraños monstruos, mezclas de criaturas marinas con maíz, lo dejan aprietos. Y cuando va a ganar, justamente con su trampa, que funciona específicamente en esta situación, el protagonista, da vuelta al juego, y al utilizar sus propias cartas contra él, lo hace explotar. Convirtiéndolo en, palomitas de maíz. Justo ahí, cuando recuperan el número, Mr. Heartland se presenta. Al preguntarle, que se trae entre manos, revela que puede ver a Astral, mencionando, que el mundo del que él proviene, es malvado. Y este, al ser su mensajero, también es un villano. Su objetivo es destruirlo. Aunque Yuma no tenga pruebas, tampoco tiene dudas, y lo defiende. El alcalde hace que caigan en un gran estadio, y aquí se presenta, Thunder Spark, el cual nació de un electrón. Este, es el segundo cazador, y lo desafía, a un duelo turbo. Deberá luchar, mientras conducen en motos deslizadoras. Comienza, el Car Game on Motorcycle. Aquí, Sukumo se demuestra acostumbrado al vértigo, pues cuando pequeño, su hermana siempre lo transportaba en su moto. Aunque tiene problemas, para concentrarse en el duelo. Astral le dice, que como confía en él, le dé el mando del combate. Mientras que este, solo se fija en conducir. Su oponente invoca a la familia Honder, Monstruos Trueno, y al llamar a los cinco, los utiliza a todos como materiales, para invocar, al número 91, Dragón de la Chispa del Trueno. Removiendo tres materiales, destruye todos sus monstruos, y ataque directo, dejándolo sumamente lastimado. Aunque ya no puede activar su efecto, pues solo le quedan dos materiales. No obstante, con su magia, cada turno, recupera uno. Al siguiente, el héroe perderá, por lo que activa, las espadas de luz reveladora, ganando tiempo. Aún así, el dragón posee otro efecto. Si retira cinco materiales, no solo acabará con sus monstruos, sino que con cualquier carta en su campo. Por ello, decide acelerar, y cae al agua. Al ver que no surge, sus amigas se lanzan para rescatarlo. Pero no era necesario, ya que este, tuvo una visión de su padre, y al escuchar a su amigo, comprendió que, podía invocar a Nave Negra, se vuelve a alzar, y aunque aún así, no sea suficiente para derrotar a su oponente, recibe su efecto de destrucción. No obstante, tenía dos trampas preparadas, con una protege a su monstruo, y con la otra, reduce el ataque del oponente a cero, y con renace al monstruo, vuelve a tener sus dos exit en campo, con los que lo derrota. Thunder Spark, menciona que volverá a su forma de electrón, pero antes, quiere darle la mano a su oponente, lo electrocuta, y desaparece, feliz, por haber sentido, la calidez humana. Obtienen, al número 91. Avanzando por el lugar, se encuentran, a la tercera cazadora, la princesa Colon. Esta, es una muñeca, que fue abandonada por su dueña. En la basura, fue encontrada por el Dr. Faker, que le dio vida, y junto a otro muñeco, que ama a los suyos, el abuelo de Meto, la reparó. Pudo ser feliz, su objetivo, es detener al protagonista, o volverá a ser como antes. Este último, llama rápidamente a Nave Negra, y ella responde, con sus monstruos juguete, para invocar, al número 22, Zombie Stain. Con su efecto, de negarlos el adversario, y sus poderosos, 4500 puntos de ataque, deja a Yuma, a solo 100 puntos de vida. Este invoca, a la chica Kakaká. El ataque del zombie, se detiene, porque en su efecto dice, esta carta, no puede atacar, a monstruos mujeres. Así que intenta conquistarla. Esta le saca una foto, y le enseña que es feo. Sukumo llama al novio, y así invoca a Utopía. Gracias al efecto de la chica, le disminuye su ataque a cero, y lo destruye, pudiendo derrotarla. El lugar comienza a incendiarse, Kathy, quien era su antigua dueña, salta para salvarla, aunque quien la tiene, es el abuelo de Meto, el cual le dice, que perderá su alma. Sin embargo, él, le dará la suya, le pide, que viva por ambos, y muere. Aquí, el héroe le dice, que puede vivir en su casa, ya que tras haber tenido un duelo, ya son amigos. Al llegar al centro de las instalaciones, se topan una vez más con Kaito. A su vez, Mr. Hardan, le ordena al rubio, derrotar al protagonista para él. Este se enfada, y le menciona que está coleccionando los números por su propia cuenta, no porque se lo ordena, así que hace explotar el lugar, para lanzarlos por las alcantarillas, y así, ayudarlos a escapar. Mientras todo esto pasaba, Shark se encuentra con una misteriosa chica llamada Luna, quien lo reta a un duelo. Esta, llama a su monstruo, el dragón Kachikochi. Cuando destruye en batalla, puede atacar una vez más. Esto no asusta a Kamishiro, e invoca al tiburón Bahamut, al lancero del rayo negro, y al gato tiburón. Tres exit, en un solo turno. Aunque su oponente tenga una carta para destruirlos, este ya estaba preparado, y la derrota con facilidad. Menciona que fue juzgado, y le encomienda la misión de aniquilar, todas las cartas número. Al preguntarle por qué debe hacerlo, le menciona que él, ya fue afectado por uno. Conoce su oscuro poder, y desde entonces, Yuma y Astral, le quitaron la oscuridad que yacía dentro de sí. Para cumplir su cometido, le entrega una poderosa carta. Esa noche, Astral ya tiene más recuerdos de su pasado. Doctor Faker es sin duda su enemigo, y además, que su mundo y la tierra, están conectados. Por lo que si uno llegase a ser destruido, el otro también. Deben hacer lo que sea para impedirlo. Van a la casa de Kathy, la cual es millonaria, y les enseña que puso a trabajar un enorme laboratorio, que se encargará de encontrar las cartas que buscan. Así, con sus nuevos trajes, van a un restaurante, cuyo dueño posee un número. Al ver que es bueno, no se lo quitan. Astral se encuentra feliz, porque eso significa, que no todos sus usuarios, serán influenciados de mala manera. El problema, es que recibe la visita del tiburón, y se apodera de ésta. Cuando van a ver qué pasa, también llega Kaito, y a su vez, Luna, la cual revela, que ella solía ser la asistente, del Doctor Faker. Su misión, es destruir los números, independientemente, si su poder se usa para el bien o para el mal. Porque es una fuerza, por la que la humanidad, siempre luchará. Le dice al rubio, que es una mera marioneta, y antes de que ésta les robe su alma, escapan lejos de su alcance. Aquí, Shark le advierte al héroe, que la próxima vez que se vean, combatirán, y se apodelará, de sus cartas. Queriendo saber más, se ponen a investigar el pasado de Kamishiro, y descubrimos, que éste creció en un orfanato, junto a su mejor amigo, Kyoji Yakumo. A diferencia de él, era un chico alegre, que siempre traía felicidad a los más pequeños. Su sueño, era ser campeón, y así ser un héroe, para los demás niños en su situación. Es por ello, que cuando crecieron, en todos los torneos que participaban, llegaban a la final, y siempre, Shark se rendía, o no iba con todo, porque sabía, que su amigo, debía ser la esperanza, de los chicos del orfanato. Hasta que en un campeonato, justo antes del último duelo, vio como éste corría. Al tropezarse, soltó las cartas que tenía en su mano, y huyó del lugar. Esta, era la baraja de otro jugador. Al preguntarle, quién fue el que se las robó, Kamishiro se echó la culpa, y de ese entonces, fue sancionado. Ryuga, Kaito, Yuma y Astral, los duelistas más importantes, están involucrados en esta nueva lucha, por lo que tratan de buscarlo al también, pero ya era tarde, porque ahora trabaja, para el Dr. Faker. Una gran cantidad de duelos, con los números se lleva a cabo. Tsukumo no puede ir a todos, por lo que Tetsuo va a investigar. Al hallarlo, se encuentra herido, mencionando que fue atacado, por un nuevo cazador. Le entrega su baraja, para que mejore la suya, y se desmaya. Lleno de ansias de venganza, el protagonista encuentra el causante de esto, y rápidamente lo desafía. Este, es Evil Luder, invoca utopía, y su oponente responde, con sus monstruos en aves espaciales, llamando así, al número 42, Tomahawk de la galaxia, cuyo efecto le permite invocar, cuatro tokens, con 2000 puntos de ataque cada uno, y al incrementarlos con su magia, deja al héroe en aprietos, pues, aunque se proteja con la habilidad de utopía, es superado el número. Defendiéndose, llama a los magos, para invocar, a Zombistein. Su oponente llega a su ataque, y acaba con su criatura. Está acorralado, hasta que activa la trampa de su amigo, permitiéndole invocar fichas, esta cuerda a los monstruos enemigos, con esta se defiende, y les baja la defensa, hasta el siguiente turno, pudiendo tener una chance más, siente el espíritu de su amigo, para robar justo, la carta que necesitaba, renace al monstruo, con el que revive, al número 39, y lo equipa con una magia, que le permite atacar múltiples veces, e infligir daño de penetración, aniquilando su nave, y ganando, el juego. Es justo ahí, que Yaguma aparece, y le da a su subordinado, el castigo por perder, haciéndole un minecrash, para que una araña, ataque directamente su corazón, haciendo que queiga, y posiblemente, muera. Nunca se supo, que pasó con este personaje, de igual manera, Kyoje le dice, que la guerra por los números, ha comenzado, y se marcha. Esto deja preocupado a Kaito, y toma una medida desesperada, va por su hermano, y se revienta la torre de Heartland, escapando con él, aunque Yagumo, ya se esperaba su jugada, le quita a Haruto, y lo obliga a combatir, con su segundo subordinado, Kisakaku, rápidamente, llega el dragón fotónico, de ojos galácticos, y su oponente, responde con monstruos, basados en el Shogi, para se invocar, al número 72, Graho Shoji, su efecto, le permite destruir, cualquier carta del oponente, que se encuentre, en la misma columna que él, aniquilando fácilmente, dos de estas, además, se van a su cementerio, en vez de al del propietario, Yuma llega al lugar, y al ver que el hermanito, está en peligro, va donde estos, aquí, Kyoje lo lanza, desde la altura del edificio, y lo atrapa, con una telaraña, todo para desesperar a Tenjo, el cual poco a poco, es arrinconado, al tener que enfrentarse, a su propio monstruo, Yagumo escapa con Haruto, Sukumo salta para agarrarlo, pero no lo consigue, y cae junto al rubio, el cual menciona, que no necesita de su ayuda, llenándose de determinación, activa la magia, carta de la desesperación, la cual le permite robar, tres cartas, para luego, enviar todo su deck, al cementerio, así, invoca al dragón de la galaxia, que gana ataque, y nega los efectos del adversario, si precisamente, batalla contra el de los ojos galácticos, el problema, es que su oponente, ya lo tenía controlado, con ataque negado, arruina su jugada, y termina la fase de batalla, ya no puede ganar en este turno, por lo que está obligado, a pasar, Hishakaku menciona, que podría ganar solo si termina, pero quiere verlo sufrir, así que ataca, aunque Kaito consigue defenderse, por lo que su adversario, le dice que finaliza el turno, y al ya no tener cartas en la baraja, el rubio perderá, sin embargo, muestra que aún le queda una, una que si es enviada al cementerio por efecto, regresa a su baraja, y le permite activar cualquier carta mágica o trampa, de su cementerio, durante ese turno, por lo que no solo se salva de perder, sino que vuelve a tomar el control de su monstruo insignia, y con este, lo derrota, Hishakaku menciona, que fue un gran duelo, pero está acorralado, en todo el lugar, hay bombas que hace estallar, haciéndose explotar con estas, los héroes caen de una gran altura, y justo ahí, Orbital consigue salvarlos, no puede con su peso, pero antes de que se estrellen, logra hacer que caigan, en el agua, Kaito despierta en la casa del protagonista, y gracias a su hermana y abuela, siente la calidez del hogar, a Kari le pregunta, cómo es que se conocen, y cuando le va a decir, que por los duelos, Yuma lo interrumpe, para responder, que por los duetos, duetos de karaoke, ya que el rubio, tiene una tremenda voz para cantar, hablando a solas, le pregunta, qué pasa con eso, y le menciona, que es porque tiene prohibido jugar, según su padre, si lo hace, ocurrirán cosas extrañas, Kotori, quien también se encontraba con ellos, debe marcharse, y Sukumo la acompaña, pero al separarse, es emboscada, justo ahí, una nota llega a la casa del héroe, sobre su rescate, la recibe Tenjo, por lo que personalmente, va a encargarse, del tercer subordinado, Shadow, al cual derrota sin complicaciones, y una vez Yuma llega al lugar, se da cuenta, que Kotori, está bien, y Kaito, se marcha, al mismo tiempo, que Shark, también se enfrentaba, al mismo oponente, ganándole, al día siguiente, Kamishiro, se topa con Tenju, este último, desea vencerlo aquí, y ahora, por lo que rápidamente, inician el duelo, con el número 47, tiburón de pesadilla, deja al rubio en apietos, pero este se alza con su dragón, el combate va normal, ambos dan todo de sí, hasta que de pronto, dos monstruos, son invocados, en cada lado del campo, el número 13, personificación del crimen, y el número 31, personificación del castigo, cumplieron las condiciones, para que aparezcan, estos, son los exiles, que obtuvieron, tras derrotar a Shadow, su plan, siempre fue ese, y ahora, por su efecto, poco a poco, pierden puntos de vida, ambos serán derrotados, a la vez, el subordinado, le dice a Yuma, que puede salvarlos, en un duelo contra él, puede entregar su propia vida, para salvar la suya, como los demás, pierden 500 puntos, cada turno, regala, 2002, y así, en desventaja de vida y tiempo, acepta el reto, su enemigo, llama al número 48, Leche de las Sombras, el héroe ataca con utopía, aunque se activa el efecto de su oponente, invocar una gran cantidad de tokens, sus jugadas, están hechas para hacerle tiempo, los chicos, que dan a uno de vida, y cuando le dice, que puede dar la suya, para salvarlos, este, desea hacerlo, pues, aunque los demás no quieran, deben pensar, por quienes están luchando, aquí, Shark menciona, que él no tiene familia, no tiene a nadie, así que mejor, salve a Kaito, y es ahí, cuando su kumo desbloquea, el poder de creer en los demás, uniendo su corazón, con el de Ryuga, Tenju y Astral, creando así, la Shining Exist Change, que le permite evolucionar a su monstruo, al número Shining 39, Utopía Suprema, con este, reduce sus propios puntos de vida a uno, para remover, todos los monstruos del oponente, haciendo que este pierda el ataque combinado, de todos ellos, y al atacar de manera directa, lo destroza, gana el duelo, consiguen los tres numbers, y salvan a los chicos, el rubio le dice, que no le agradecerá, y se marcha, a lo que Yuma, se desmaya, despierta en una cabaña, en las lejanías de la ciudad, el escondite de Kamishiro y Luna, esta puede ver a Astral, y le preguntan por su historia, resulta que era un asistente del Dr. Faker, su sueño era crear, una energía limpia, renovable, que no cause ningún daño al medio ambiente, y que tenga todos los beneficios de las demás, sin embargo, había un problema, tuvo que desistir, y usar todo su tiempo y recursos, para ayudar a su hijo, Haruto, el cual, desde su nacimiento, tuvo un cuerpo débil, nadie lo podía sanar, hasta que investigó sobre el mundo astral, sabía que con su energía, podría sanarlo, pero, una vez iniciaron el proceso, su cuerpo ganó un increíble poder, a cambio, de que su alma, fuese arrastrada, a este mundo, desde entonces, con su fuerza, ocasiona grandes daños, a dicha dimensión, el Dr. cree que, aniquilándolo, podrá salvarlo, Luna menciona, que no puede confiar en Astral, porque sabe su propósito, como Haruto ataca su mundo, este fue enviado, a destruir la tierra, por lo que es, su enemigo, le agradecen, por haber salvado a Shark, ahora están a mano, aunque le advierte, que la próxima vez, que se encuentren, lucharán con todo, mientras todo esto ocurre, Kyoji llama a Mr. Heartland, para que tengan un duelo, revelándole, que ya no seguirá, siendo su marioneta, el alcalde menciona, que poseen su poder, ocho cartas de número, y al ponerse su traje, invoca, al número 82, corazón Draco, Yagumo llama al número 70, pecado malévolo, Mr. Heartland se defiende, pero Kyoji le menciona, que la razón de por qué lo traiciona, es porque sabe su secreto, el Dr. Faker, está muerto, utilizando sus arañas, descubrió como este, nunca sale de su laboratorio, él es el único, con quien se comunica, y encontró en sus registros, que posee, una enfermedad degenerativa, el alcalde, ha manipulado todos los hilos, para quedarse con el poder, del mundo astral, con una magia de su vida de rango, invoca al número 14, Sarameya Codiciosa, su oponente enseña, que con sus lentes, puede ver las cartas del oponente, para saber toda su estrategia, y llama, al número 52, Rican Grejo Diamante, para defenderse, no obstante, Yagumo menciona, que además de su farsa, al descubrir, el medicamento del Dr. Faker, hackeó los datos de la farmacéutica, para conseguir la información, de toda la gente, en su misma situación, ya, 689 personas, han sido sus víctimas, es una basura, que debe ser eliminada, y con su magia de rank up, enseña, una carta en blanco, los numbers, obtienen su forma, acorde al deseo, de los duelistas, pero él, no tiene ninguno más, que ver la destrucción, del mundo, y así, asume la forma, del número 21, Dama Justicia Congelada, con el que acaba, con sus monstruos, y lo derrota, tras ello, va a la guarida de Kaito, y lo lleva, para que conozca, el estado de su padre, revelándole, que murió hace un tiempo, por causas naturales, a su vez, de que ya se encargó, de Mr. Heartland, Tenjo le ordena, que le entregue a su hermano, y se propone en un duelo, si gana, lo recuperará, pero si pierde, deberá convertirse, en su subordinado, el rubio invoca rápidamente, al dragón, pero al atacar, se da cuenta, que en realidad, su oponente, es Haruto, este, solo es un caparazón vacío, que se le ordenó, atacar a Kaito, con una carta en blanco, crea el número 28, bolilla titánica, con el que en un instante, lo deja, solo 100 puntos de vida, Tenju no se rinde, y al contraataque, va a ganar, Yagumo le dice, que lo haga, él se pondrá a su lado, para que los acabe a ambos, pero debe recordar, en un duelo, que involucra los números, el perdedor, se irá de este mundo, no puede hacerlo, y se rinde, y al día siguiente, Tetsu, ya se encuentra recuperado, y para celebrar, vuelven al parque de diversiones, pues se inaugura, un nuevo estadio, aunque resulta, que Kyoji, es quien lo manipula todo, creando una imagen falsa, de Mr. Heartland, para así, dar inicio, a un nuevo duelo, de Yuma, contra Kaito, aparece, el dragón fotónico, de ojos galácticos, y lo evoluciona, al dragón fotónico, de armadura completa, de ojos galácticos, con el que destruye a su monstruo, y cuando va a hacerle, un OTK, se protege, con Kuriborcoiris, el cual se equipa al atacante, prohibiendo el atacar, aún así, este activa su otro afecto, que le permite convertir, sus cartas de equipo, en materiales exil, intenta hacerle, entrar en razón, y llama a utopía, y a pesar de que pueda combatirle, el rubio se sigue defendiendo, va a ganar, hasta que su Kuma, activa su trampa, Esperanza 1, enviando, a su número 39, al cementerio, justo cuando su vida llegará a cero, se queda, en un punto, dándole la posibilidad, de llamarlo de nuevo, y evolucionarlo, al Shining Number 39, haciendo que gane ataque, igual a lo que perdió, llega a los 3999 puntos ataque, con los que también deja a Tenjo, en un solo punto, este no anhela rendirse, desde que se enteró, que su padre falleció, ya no tiene esperanza, y tener duelos, es la única forma, que conoce, como vivir, así que muestra una carta en blanco, este, es el número 95, dragón de materia oscura, de ojos galácticos, el cual gana puntos, a su ofensiva, remueve del juego, los monstruos del deck, del adversario, y además puede declarar, más de un ataque, Yuma consigue defenderse, a duras penas, sobreviviendo el turno, y así, con su poder de creer, en los demás, anhela ayudar, a quien considera, su gran amigo, por lo que realiza, el Shining Draw, robando, una magia de su vida de rango, invocando, al número Shining 39, Utopia, el Relámpago, obteniendo 5000 puntos ataque, ataca directo, y cuando lo hace, su adversario, no puede activar, los efectos de sus monstruos, por lo que no puede defenderse, y por fin, lo vence, y mientras, todo esto pasaba, los amigos del héroe, se toparon con Luna, la cual les explicó la situación, el portal, hacia otro mundo, está a punto de abrirse, y Kaito, está siendo manipulado, por lo que se dirigen, hacia el laboratorio de Heartland, aquí la chica, les cuenta su historia, y Tetsuo, se enamora de ella, descubres la verdad, al ver el cadáver, del Dr. Faker, revelándoselo a los demás, descubren que en el estadio, hay una enorme esfera del mundo, y ahí dentro, está Haruto, por lo que gracias a Orbital, llegan hacia él, y consiguen separarlo de la máquina, y al mismo tiempo, que esto pasaba, Shark pelea contra Yagumo, en otra parte del estadio, este último, le dice que siempre odió, que le tuviera lástima, Ryoga invoca a sus dos tiburones, aunque su oponente, le muestra un nombre en blanco, con el que le sacaba a sus criaturas, y lo ataca directo, este es, el número 23, Lancelot, caballero oscuro del inframundo, tras recibir el daño, le pregunta, por qué cayó tan bajo, a lo que nos cuenta su historia, tenía, un hermano pequeño, que él mismo, asesinó, hace años, solía tener, una familia feliz, hasta que sus padres murieron, en un accidente de avión, él se fue a un orfanato, y su hermanito, a una casa de acogida, una vez descubrió los duelos, quiso ser famoso, conoció su potencial, y cuando comenzó a ser bueno, sintió una tremenda presión, que lo llevó, a robar el deck del adversario, como Kamishiro tomó la responsabilidad, eso lo convirtió en el campeón, y un día, cumplió su cometido, recibió un email, de su familiar, era él, no obstante, el duelo, y su historia, se interrumpen, cuando un enorme portal, se abre frente a todos, las almas de los espectadores, son absorbidas, y poco a poco, son arrastrados, el protagonista, recibe una llamada de Akari, esta, le dice que justo antes de que su padre se marchara, le dijo que Yuma, será el salvador del mundo, gracias a los duelos, una enorme batalla ocurrirá, y le entregó, la llave del emperador, esta, asustada, quiso que él nunca luchara, no obstante, ya no puede evitarlo, le dice, que a donde va, se encontrará él, todos los personajes entran en el portal, aquí, Astral se vuelve sólido, todos lo pueden ver, y recupera sus poderes, salvándolos, al romper los escombros, así, llegan a salvo, al otro mundo, del cual se posan, sobre un enorme océano, y Yagumo revela que, en este, hay un gran agujero negro, que muy pronto, colisionará con la tierra, el fantasma crea una isla, en la que pueden mantenerse de pie, y desafía al malvado, los demás se levantan, mencionando, que como ambos mundos, están en serio peligro, se unirán para combatir, Kyoji menciona, que es el elegido, por el dios de la oscuridad, y acepta el reto, los tres contra él solo, teniendo un total, de 12.000 puntos de vida, sin problemas, invoca al número 35, Tarántula Famélica, y al número 84, Ginder del Dolor, es turno de Char, rápidamente se da cuenta, que cada vez se activa cartas mágicas, perderá 300 puntos de vida, y sus arañas, solo ganarán en ataque, de igual manera, se las ingenia, para sacarlas del campo, y atacar con su tiburón, quitándole una buena porción de vida, sus numbers regresan, por su propio efecto, aunque con su magia, Kamisiro los destruye, aquí le preguntan, por qué actúa de esa manera, y prosigue, con su historia, cuando por fin, se reencontró con su hermano, notó en él, cierta oscuridad, no podía explicarlo, ni entenderlo, pero durante ese tiempo, fue feliz, hasta que su popularidad, comenzó a disminuir, y este le dijo, que podía perder su próximo duelo, para que luego vuelva a ganar, y así, haga un regreso triunfal, con una cara extraña, lo sujetó con la mano derecha, Yagumo le preguntó, quién era, su hermanito, era zurdo, y nunca se comportaría así, a lo que le reveló, que una vez, el hogar de acogida en el que estuvo, perdió todo su presupuesto, los dueños se marcharon, abandonándolo, el lugar se convirtió, en un nido de delincuentes, y ahí, vio al pequeño, añorando, alguna vez, volver a encontrarse con Kyoji, como sabía que este, ya tenía dinero por su fama, lo estranguló, y aprovechó, de que se parecían, para tomar su lugar, desde que se encontraron, ha estado viviendo sus expensas, y apostando, en los resultados de los duelos, esto lo llenó, de una inmensa rabia, que lo llevó a estrangularlo, aunque lo soltó, de igual manera, poco a poco, la oscuridad emergió de él, y una voz en su cabeza, le dijo que debía, destruir el mundo, con este nuevo poder, atacó al impostor, y lo asesinó, ahora, no cree que haya nada en el mundo, que valga la pena, por lo que luchar, con su magia, reviva a su monstruo, y llama al número 77, los siete pecados, con el que acaba, los monstruos de Shark, y los convierte, en sus propios materiales, lastimando a Ryoga, es turno de Kaito, el cual menciona, que en toda esta aventura, ha madurado, pues ahora, tiene un amigo, invoca, al dragón fotónico, de ojos galácticos, con este activará su efecto, para acabar con su exil, no obstante, su adversario se lo niega, al ser una vez más su turno, lo elimina, y cuando ataca directo a Ryoga, para vencerlo, Tenju activa su trampa, le disminuye su ataque, y recibe el daño en su lugar, cuando le pregunta, por qué lo salvó, le responde, que por qué él también, es su amigo, es turno de Yuma, el cual gracias, al lazo de todos, invoca utopía, que evoluciona rápidamente, a utopía suprema, disminuye su vida a uno, y va a aniquilar a su criatura, Yagumo activa su habilidad, que le permite retirar, un material exil, en vez de ser destruido, aún así, con su magia, recupera de los cementerios, al tiburón y al dragón, para convertirlos, en sus propios materiales, luego, activa otra, con la que al sumar sus ataques, y superar al del adversario, lo pueda destruir, y no solo eso, porque lo vuelve a evolucionar, a utopía, el relámpago, le dice que también, lo considera un amigo, y por ello, debe salvarlo, lo ataca con sus 5 mil puntos, ataque para ganar, y tras ello, se da cuenta, que aún, sigue de pie, con su trampa, quedó a 100 puntos de vida, pero ya, no es él, sino, el ser que lo estaba poseyendo, la deidad de la desesperación, era, esta menciona, que es una fuerza de la naturaleza, nacida de la sombra, que crea la luz de la esperanza, les enseña un cementerio, esas, son todas las vidas que arrebató, ha viajado por múltiples dimensiones, destruyéndolas, como el mundo astral, está hecho de aquella energía bondadosa, se sintió atraída por este, ella, fue la que dispersó todos los números, para que el fantasma, perdiera la memoria, afectó a Haruto, y se alimentó, de la desesperación del doctor Faker, luego, conoció a Yagumo, cuyo corazón estaba totalmente quebrado, y lo utilizó como su vasija perfecta, la razón de por qué el mundo envió a astral, como su mensajero, es para detener, a Hera, esta retoma el duelo, y con sus magias, consigue invocar sombras de los monstruos de los héroes, incrementa sus puntos de vida, y cuando ataca para ganar, el protagonista activa su trampa, con la que le reduce el ataque a sus propias criaturas, pero pudiendo sobrevivir, es entonces, que escucha una voz, diciéndole, que no pierda la esperanza, este, es su padre, le menciona que su alma se encuentra en el mundo astral, debido a que la tierra, es un lugar lleno de desesperación y sufrimiento, por ello, como explorador, al descubrir la otra dimensión, se dio cuenta que estaba formado por luz y esperanza, su objetivo, es que el mundo humano reciba de su poder, para hacer que la gente evolucione, su mayor obstáculo, es Hera, y aunque pareciese ser invencible, hay una forma de detenerla, hace mucho tiempo, el mundo astral envió cuatro poderes a la tierra, una fuerza descomunal, que nace en el corazón de las personas, aire, agua, luz y tierra, cuatro protectores, que son capaces de llevar a cabo esta misión, Kaito, es el gobernante de los cielos, Shark, el del océano, y Yuma, el de la luz, siempre lo supo, y por ello fue él, el que envió a astral, le dice que está orgulloso, aunque su energía se acaba, desapareciendo, no lo entienden del todo, pero si saben, que el cuarto gobernante de la tierra, es Yagumo, este, recuerda su pasado, queriendo volver a ser un chico inocente, desata su poder, para brindarle sus propios números a los héroes, como cartas en blanco, estos las podrán hacer evolucionar, es turno de Ryoga, el cual invoca, al número 37, tejedor de la esperanza, dragón araña tiburón, con su efecto disminuye el ataque, de todas las sombras de la villana, y acaba con su baja Mood Shark, infligiéndole, 6600 puntos de daño, esta, aún sigue de pie, y contraataca, los chicos están a punto de perder, pero anhela, acabar con astral primero, y declara su ataque, a lo que Kamishiro, activa la trampa, para que se redirija a él, perdiendo, no obstante, como su última voluntad, trae de vuelta, los monstruos insignia de sus amigos, este cae, es turno de Kaito, el cual no perdonará a la malvada, y pensando en su hermano, su deseo se manifiesta, en el nombre en blanco, para crear, al número 38, heraldo de la esperanza dragón galaxia titánica, con el que nega las cartas mágicas de Hera, y la dejan grandes aprietos, no obstante, esta invoca a sus criaturas anti, y así llama, al dios de la desesperación anti esperanza, distopía el abatido, un monstruo, con 5000 puntos de ataque, un floodgate, que le prohíbe a sus oponentes, hacer invocaciones exid, cuando ataca a Yuma, para aniquilarlo, Tenjo activa el efecto de titanic galaxy, para redirigir, el ataque hacia él, también perdiendo, ahora todo queda en manos, del protagonista, sintiendo las almas de sus amigos, revive a sus criaturas, y luego activa, Memoyas de la esperanza, con la que roba cartas igual, a los números que controla, ahí, están sus espíritus, con su magia, duplica el ataque del tiburón araña, cuando ataca, su adversario activa el efecto de un monstruo anti, para igualar su ataque, durante el cálculo de daño, y haciéndolo indestructible, al choque, el número 37 es destruido, no obstante, activa, el tercer efecto del heraldo de la esperanza, transfiriendo su ataque a este, la villana lo destruye también, y así, incrementa el ataque de utopía, siendo de 8100, y aunque la malvada lo niegue, Sukumo continúa con otra magia, que sigue duplicando el ataque, pudiendo acabar con su criatura, y dejándola, a solo 100 puntos de vida, aún así, esta no se rinde, y con sus monstruos, lo revive, y es entonces, en que confiando, en la luz que sus amigos le dejaron, es que une sus almas, sus corazones realizan, un cambio de exid, y renace, un poder legendario, Yuma y Astral, se fusionan para crear, el modo sexal, y activa, horizonte brillante, con el que robará una carta, si es una magia, la podrá activar inmediatamente, le pregunta, si acaso dejará su esperanza a la suerte, y este responde, que el mejor duelista, ya tiene la partida ganada, desde el inicio, porque él es capaz, de crear sus cartas, con el Shining Draw, roba, la magia camino brillante, de la esperanza, transforma a los monstruos, en el cementerio, en Shining Numbers, y desde ahí, puede realizar, una invocación exid, negando el efecto del dios, y así crea, al número Shining Zero, sexal utópico, evoluciona, en su propio monstruo, teniendo un total, de 9500 puntos de ataque, y le enseña, la creación, de una nueva era, la ataca, y la destruye, ganando por fin, el duelo, la villana, desaparece, de forma macabra, y así, salvaron, el mundo, sus amigos, vuelven a la vida, Yagumo es liberado, y pidiendo que lo perdonen, los chicos le mencionan, que fue gracias a él, que pudieron ganar, Haruto regresa a la normalidad, y por fin, puede abrazar a su hermano, y entonces, los mundos, comienzan a distanciarse, un portal se abre, y lleva a los chicos, de vuelta a la tierra, así, como las almas, absorbidas de las personas, todos vuelven, excepto, Astral, Kotori, Shark, Kyoji, y Yuma, el fantasma, les dice que todo acabó, ahora deben separarse, y recupera, los 100 números, no obstante, el protagonista, aún sostiene el suyo, no le puede permitir, seguir con su objetivo, y lo desafía, apostando a utopía, aquí, explica el por qué, cuando vieron desaparecer a Hera, su como al estar fusionado con Astral, pudo ver en sus recuerdos, su verdadera misión, la villana, al ser una fuerza de la naturaleza, en algún momento, volverá a aparecer, a menos que el fantasma, la selle para siempre, no obstante, para ello, debe, sacrificarse, no pudiendo soportar que muera, Yuma se aferra a su carta, le contesta que fue creado, para este propósito, no tiene otra razón de ser, nació sin ningún tipo de emoción, aunque, gracias a ellos, conoció, la felicidad, acepta el reto, y los lleva, al lugar en donde se conocieron, comienza el duelo, el héroe invoca a su mago, el fantasma revela, que usa un deck idéntico, pero con sus propias versiones, de los monstruos, y así con Bea, para llamar, a nave negra de maíz, grajo Shoji, y a zombies time, en un solo turno, Yuma se defiende con sus trampas, negando los efectos de sus criaturas, y protegiendo a su monstruo, cambiándolo a modo de defensa, y evitando ser destruido en batalla, Astral activa su magia, permitiéndole infligir daño de penetración, con su sexid, dejando su kumo, a solo 400 puntos de vida, lastimado, pero pudo sobrevivir, en su turno, activa red de emergencia, academia gagaga, para llamar a la maga, y así forma utopía, lo evoluciona rápidamente, a utopía suprema, con su efecto, reduce sus puntos de vida a uno, para destruir, todos los monstruos del adversario, e infligir daño, de acuerdo a su ataque, en respuesta, el fantasma activa su trampa, para ganar vida de acuerdo, al rango de los sexid y controla, pudiendo sobrevivir, con 300 puntos, y además, activar su segundo efecto, que le permite traer, al dragón de la chispa del trueno, el protagonista menciona, que no ha terminado, porque con su magia de subida de rango, fuerza brillante, evoluciona una vez más a su criatura, en utopía, el relámpago, incrementando su ofensiva a 5000, va a ganar, pero astral juega su hechizo rápido, duplica el ataque de su exid, y si es destruido, roba una carta, de esa manera, se las higiene, para perder solo 200 puntos de vida, quedando a tan solo 100, pero pudiendo, sobrevivir, es su turno, y activa su magia, evail de números, con la que selecciona, 4 numbers del extra deck, y los utiliza, como material exid, para invocar otro, cuyo número, sea la suma total, de los numbers, con 10, 14, 21 y 48, invoca, al número 93, Kaiser Utopía, el rey, de los números, su efecto, le permite invocar, otros 4 numbers del extra deck, con rangos diferentes, con efectos negados, llamando así, al número 66, Escarabajo Llave Maestra, al número 40, Marioneta Trucada de Hilos, al número 6, Atlantis Cronomala, y al número 9, Esfera de Dyson, además, mientras hayan otros numbers, gracias a Kaiser Utopía, este no puede ser destruido, ni perderá puntos de vida, con su magia, le quita el ataque a Atlantis, para dársela a la marioneta, superando la ofensiva del héroe, y al declarar el ataque, Yuma activa su trampa, si el oponente, tiene 8 más monstruos en su cementerio, disminuye su ataque a cero, aquí, se dan cuenta de todo lo que ha madurado, como duelista, por lo que, el número 40, es destruido, pero por el efecto del rey, también, el número 39 lo es, de igual manera, termina el turno, y es hora de Gizukumo, vaya con todo, con su katubingo, invoca, a cabeza gagaga, que le permite revivir a sus magos, y usarlos como material, de una invocación de Exid, trayendo al monstruo del cementerio, así, llama a Utopía, una vez más, con su magia, destruye a Atlantis, gana 1000 de ataque, y supera la ofensiva, de la esfera de Dyson, acabando con esta, ahora solo le queda el escarabajo, protegiendo a su monstruo, cuando le toca al fantasma, activará de nuevo, el efecto del gaiser, para llamar a otros tres números, el protagonista, activa la trampa de su amigo, para colocar tokens en su campo, Astral responde, con una magia rápida, que solo la deja invocar, una ficha en vez de las tres, por lo que aún tiene espacio, para llamar, al número 61, Volcasaurio, y al número 46, Dragluon, con otra mágica, le regresa, el ataque original Utopía, y es ahí, cuando el héroe, activa su trampa, obligando a su adversario, a atacar con todos sus monstruos, en orden del más fuerte, como fue hecho con tres materiales, activa tres veces su efecto, de negar la batalla, y con el rey, lo destruye, aunque pudo, sobrevivir una vez más, y es turno de Yuma, vuelve a revivir a su monstruo, y hace que tenga, 7500 son puntos de ataque, cada vez que ataca, puede disminuirle mil puntos, para declarar otro ataque, así, acaba con todos los monstruos en el campo, tiene suficiente, para derrotar al kaiser, y al momento de la verdad, el fantasma activa su magia rápida, sumando el ataque, de todos los monstruos destruidos, ese turno al suyo, consiguiendo, 10500 puntos en su ofensiva, va a ganar, hasta que el protagonista, revela su última carta, corte su kumo, cuando ambos jugadores, tienen 100 o menos puntos de vida, y batalla contra un monstruo, cuyo ataque fue potenciado, el ataque de utopía, incrementa, en la diferencia de su vida por 100, la diferencia es de 99, por lo que incrementa su ataque, en 9900, sumando un total, de 13400 son puntos de ataque, con el que por fin, lo aniquila, y le gana, a su mejor amigo, aunque, es ahí, cuando Astral, activa el efecto del rey, cuando es destruido, él se queda, con el monstruo que lo acabó, por ende, él se queda, con utopía, y ya así, tiene, los 100 números, eso es lo que planeó, todo este tiempo, le dice que a veces, para proteger algo, debe sacrificar algo más, Yuma no lo acepta, pero le menciona, que su tiempo ya se acabó, no obstante, él aún tiene un futuro por delante, uno lleno de alegrías y penas, y también, lleno de aventuras y esperanza, él seguirá viviendo, mientras lo siga recordando, mientras su mirada, siga hacia adelante, en el momento que se rinda, será, cuando realmente muera, lo abraza, y le dice, que lo quiere, estos se separan, y ambos se gritan, que nunca jamás, se olvidarán, porque así, quizás, algún día, pasa el tiempo, y todo ha vuelto a la normalidad, Kaito, Luna y Haruto, investigan sobre la energía, del otro mundo, aún siguen con la esperanza, de cumplir, el verdadero sueño, de su padre, Shark y Yagumo, volvieron al orfanato, los niños sonríen, y gracias a sus aventuras, ellos también, vuelven a reír, mientras, Yuma, aún sigue con el sueño, de ser el campeón, sabe, que si sigue hacia el futuro, que si sigue con sus aventuras, enfrentando todo tipo de problemas, con su valor, si sigue luchando, si sigue, con su katubingo, algún día, podrá hacer que la humanidad evolucione, que este alcance, al mundo astral, y así, ni siquiera, una fuerza tan descomunal como era, pueda afectarlos, y entonces, ese día, se volverán, a encontrar, fin, si este video te gustó, no olvides darle like, comentar y suscribirte, únete a los miembros del canal, para obtener, insignias de fidelización, emojis personalizados, para los comentarios, y chats de los estrenos, y saber cuáles serán los siguientes, antes que nadie, muchas gracias a, Suriel Rodríguez, Rion35, Alberto Pino González, Nico, Joe Martínez, Manuel J. Lucero, Fernandog, Rafa Libua, Isai Saldaña, Emerson Dos Santos, Ale Suárez, Edgar Rivera, Marco Antonio Ramírez López, Matsie, Diego Formas, Ranger Bondito, Loister, Abel Campana, Tomás Plata Zavarino, Bongola Family, FX Shadow, Polo del YouTube, Nicolás Velasque, Sandra Schiavón, Nelson Rodríguez, Dragón Tres Oscuro, GBO Opiniones, Julio Cero 2121, Alex, OZXGH, Ryu Saru, y a Drake Blue, si haces click aquí, podrás ver un video, que seguro te gustará, y acá, otros resumenes, de Yu-Gi-Oh, nos vemos en la próxima, les habla Donico, y adiós. el Canto,